Listo, acá y acá. Entonces, muy bien. Entonces, voy a volver a repetir lo último para que ustedes lo sepan. Recuerden que yo no le digo respiración como tal, o no le llamaría respiración como tal, a lo que hacen los pulmones, porque si bien lo que hacen los pulmones es intercambiar gases, eso sí lo hacen los pulmones, lo que va a hacer la respiración como tal, pues va a ser la mitocondria. Yo les ponía el caso del COVID, de lo que hace este virus. Lo que hace el virus es dañar básicamente las células de los pulmones, los alveolos. Realmente eso es lo que está haciendo. Pero el problema que genera es que impide que ingrese oxígeno, impide que ingrese oxígeno al sistema circulatorio. Entonces, los pulmones lo que hacen es hacer intercambio gaseoso. Eso es lo que hacen. ¿Listo? Eso es lo que hacen los pulmones. Pero la respiración se hace dentro de la célula, de cada una de todas nuestras células se hace allí. Entonces, vuelvo y les pregunto, ¿qué es la respiración? ¿Ese es el cambio gaseoso? No, no, acabo de decir que eso no es para mí. Acabo de decir que eso no es para mí. La mitocondria. No, la mitocondria es un organelo celular que hace la respiración. La pregunta es, ¿qué es la respiración? Yo, profe. Es el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. No, acabo de decir que no es el intercambio gaseoso. Respirar no es. Sí pasa que del proceso, ¿cierto? Se intercambia gaseoso. Sí pasa, claro, claro que sí. Pero, ¿qué es la respiración? Eso ya lo habíamos visto, amigos. ¿Qué es la respiración? Volvamos, volvamos. ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Ya se les olvidó lo que acabamos de decir? Profe, yo sé. Profe, la fotosíntesis es un proceso que realizan las plantas para producir glucosa. Para producir glucosa y oxígeno. Para tener nutrientes y energía. Listo. Entonces, ¿cómo no? Bueno, ahí ya saben. Entonces, ¿qué es la respiración? Ahí ya está la respuesta. Lo que pasa es que tal vez ustedes no saben interpretar este tipo, digamos, de fórmula, de fórmula química, ¿no? Ahí está la respuesta de lo que les estoy diciendo. ¿Es un intercambio de gases entre dióxido de carbono y oxígeno? ¿Cuál proceso? ¿Cuál? La fotosíntesis. ¿Seguro? 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 ¿Por qué ustedes me hablan de intercambio gaseoso? Porque cuando una planta hace fotosíntesis es cuando, es cuando, coge el dióxido de carbono y lo convierte en oxígeno. ¿Cuál? A ver. Bueno. Tenemos un grave problema, muchachos. Pero un gravísimo problema. Y el problema no es de ustedes, ¿no? O sea, el problema no es de ustedes. Sino el problema es como siempre nos han enseñado la respiración. El problema es como siempre nos han enseñado... A ver, espera, espera, espera. Espera porque se pierde. Entonces, yo voy a explicarlo desde ceros. ¿Listo? No importa. No importa. Pero el problema es como nos enseñan. A mí me pasó también, obvio, la fotosíntesis y la respiración. Entonces, cuando estamos en primaria, nos dicen, la fotosíntesis es el proceso por el cual entra dióxido de carbono y sale oxígeno. Y la respiración es cuando entra oxígeno y sale dióxido de carbono, ¿sí? ¿Cierto? Eso es lo que nos dicen, ¿sí o no? Tal cual, profe. Igualito. Tal cual. Y eso no está mal. A ver. No va a escuchar a nadie, porque es que voy a explicar desde cero. Y eso no está mal. ¿Por qué no está mal? Porque sí pasa. ¿Qué es lo que está mal? Que no nos explican el verdadero proceso. Entonces, sí sabían, o sea, cuando entra dióxido de carbono, y les voy a hacer el dibujito acá. Cuando entra dióxido de carbono al cloroplasto, estoy hablando de las plantas, sí sale oxígeno. Pero si ustedes miran la fórmula, hay algo más. Hay agua y hay glucosa. ¿Sí la ven? Sí, pero sí. Acá hay agua y acá hay glucosa. Muy bien. Excelente. Ah, y entonces, ¿por qué en el colegio nos dicen solo que entra dióxido de carbono y sale oxígeno? Cuando hay más cosas. Y hay cosas mucho más importantes. ¿Sí sabían que en la fotosíntesis el desecho, el desecho, es el oxígeno? ¿Es lo que no les sirvió a la fotosíntesis? Sí. ¿Sabían eso? Sí, profesor, que nos lo habías explicado. Ajá. Y en la respiración, el desecho es el dióxido de carbono, esa la tenemos más clara. Pero, pero, la respiración y la fotosíntesis no es, o sea, la importancia de la fotosíntesis y la respiración no es intercambiar gases. Esa no es la importancia. Y se las voy a explicar a continuación, ¿cuál es la importancia? Entonces, quiero que miren, si nosotros estamos... Alimentarse. Déjame hablar, profe. O sea, qué pena con ustedes, chicos. Yo sé que ustedes quieren participar, pero necesito que nadie, por lo menos en lo que explique este tema, hable. ¿Por qué? Porque necesito que se concentre, ¿listo? Nadie hable, nadie abra su micrófono. Nadie. A menos que sea necesario. A menos que sea necesario que diga, profe, no entendí esto. Es la única forma, ¿listo? Porque necesito que se concentre. Porque ustedes ya tienen la idea. Si yo les digo en este momento, respiren. ¿Ustedes qué hacen? Inhalar y exhalar. Exactamente. Pero, pero, si nosotros abriéramos el gas, la estufa de gas, ¿cierto? De nuestra cocina, de nuestra estufa, ¿cierto? Y respiráramos eso como creemos que es respirar, que es inhalar y exhalar. Nos vamos a morir. ¿Y por qué nos morimos? ¿Por qué creen? Ahí sí pueden habilitar. Porque ese humo afecta a los pulmones. Porque ese gas es un gas de carbono. Y no afecta a los pulmones, papá. A los pulmones no los afecta, porque los pulmones dejan entrar ese gas. Siga. El pulmón deja entrar ese gas a todo el cuerpo. ¿A quién afecta realmente? Afecta a la mitocondria, profe. Exactamente. A la mitocondria. Porque ese gas, el pulmón va a creer que es oxígeno. Porque ese gas que está ahí en la estufa con el que cocinamos, tiene oxígeno. Pero también tiene carbono. Y entonces el pulmón lo va a dejar entrar al cuerpo, porque pues bueno, el pulmón cree que le va a servir al cuerpo. Pero cuando llega al sistema circulatorio, pasa por el corazón, se mete a las arterias, ¿cierto? Bueno, primero, se mete a las arterias, pasa por el corazón y el corazón lo distribuye para todo el cuerpo, ¿cierto? Cuando llega a cada una de nuestras células, es que mírese todo el brazo, mírese las piernas, mírese el, no sé, si está en un espejo, los ojos, lo que sea que se mire, ese oxígeno llega a todas y cada una de nuestras células por el sistema circulatorio. ¿Pero sí? Y cuando llega ahí, dame un momento, cuando llega ahí a cada una de nuestras células y en vez de oxígeno, encuentra que es un gas de carbono, propano, ¿cierto? No la van a dejar entrar a la célula, no lo va a dejar entrar. ¿Por qué? Porque la mitocondria no lo va a recibir. Y entonces usted va a dejar de respirar. Pero es que usted deja de respirar, no por los pulmones, sino porque la mitocondria es la que hace la respiración. Y de quien dejó entrar todo el gas, ¿quién fue? Los pulmones. Porque los pulmones pensaron que ese gas era bueno para el cuerpo. Bueno, no piensan, ¿no? Pero pues digamos que pongámoslo en esos términos. Y nos morimos. Nos morimos porque no pudo entrar nunca más oxígeno a la mitocondria, que era donde se necesitaba. Y como no entró oxígeno a la mitocondria, no se pudo hacer el proceso de respiración. Listo, ahora sí, ¿quién iba a preguntar? Profesor, te quería preguntar que ¿por qué? ¿Por qué cuando a uno no le llega oxígeno a alguna parte del cuerpo? ¿Por qué se vuelve negra? Ah, eso ya lo puedes responder. O mejor dicho, escríbeme la pregunta en el chat. Y explico y ya la respondes tú solo, ¿listo? ¿Estamos? Ok. Listo. Entonces ahora sí, nadie me va a interrumpir mientras explique esto. Lo primero que voy a decir es que la fotosíntesis y la respiración son dos procesos. ¿Listo? ¿Qué es un proceso? Pues es una serie de pasos que suceden y que generan un producto. Bueno, creo que no entendieron el mensaje. Los voy a silenciar totalmente. Los voy a silenciar totalmente porque no entendieron el mensaje. Y ya ahorita cuando termine de explicar, habilito en los micrófonos. Bien. Entonces, la fotosíntesis y la respiración son dos procesos, ¿cierto? ¿Qué se van a dar dentro de la célula? Entonces, este primero, llamado fotosíntesis, acá arriba, lo hace el cloroplasto. Y este de acá abajo, llamado respiración, lo hace la mitocondria. ¿Listo? Entonces, tenemos la fotosíntesis, la hace el cloroplasto, la respiración, la hace la mitocondria. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver, ¿cierto? Que eso sucede dentro de la célula. Tanto la fotosíntesis y la respiración. Y de todas y cada una de nuestras células, por lo menos, la respiración. Las plantas hacen las dos. Hacen fotosíntesis y hacen respiración. Y si ustedes se están dando cuenta, si nosotros miramos de acá hacia allá, ¿cierto? Como no le indica la flecha, miren, esto de acá es una flecha. Y miramos de allá hacia allá, es la fotosíntesis, ¿cierto? Pero si nosotros miráramos de acá hacia allá, estamos hablando de la respiración. Miren acá. ¿Listo? Espero que estén tomando nota de todo lo que estoy diciendo, porque va a ser muy importante. Entonces, miremos. Entonces, la fotosíntesis y la respiración son dos procesos totalmente contrarios. La fotosíntesis es totalmente inversa a la respiración y la respiración es totalmente inversa a la fotosíntesis. Son dos procesos totalmente contrarios. Por eso, ustedes en primaria les enseñaban. Es que en la fotosíntesis entra dióxido de carbono y sale oxígeno. Y en la respiración entra oxígeno y sale dióxido de carbono. Esa parte no se las enseñaron mal. Sí, eso realmente pasa. Pero les dejaron de decir lo más importante. Les dejaron de decir lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Bueno, vamos allá. Cuando seis moléculas de dióxido de carbono y seis moléculas de agua entran al cloroplasto y a ese cloroplasto entra luz. No solamente la del sol, puede ser la de un bombillo. Entra luz. Pues el cloroplasto, acá, empieza a hacer este proceso llamado fotosíntesis. Producto de la interacción, de la mezcla de luz, seis moléculas de dióxido de carbono y seis moléculas de agua, ¿cierto? Producto de esa mezcla, ¿cierto? De luz, dióxido de carbono y agua. Se crea una molécula de glucosa, que es lo que nosotros llamamos alimento. Esto es azúcar. Recuerden que esto es azúcar. Y se crean seis, ¿cierto? Moleculas de oxígeno respirable. Por eso dice acá O2. Esto es lo que podemos respirar. Todos los que hacemos respiración aeróbica necesitamos O2. Sin embargo, ¿qué es lo más importante? Claro, todo lo que se genera dentro de la fotosíntesis es importante. Pero, ¿qué es lo más importante de la fotosíntesis? Esto. Porque esto va a ser lo que permite que no solo las plantas vivan, sino que todos los seres vivos dependamos de las plantas. Si las plantas dejan de existir, nosotros dejaríamos en un futuro de obtener glucosa. Ya les digo por qué. Pero lo más importante de la fotosíntesis no es el oxígeno. Porque el oxígeno que respiramos, si lo miramos en forma utilitarista, el oxígeno que respiramos, es de las diatomeas. Pero lo más importante, lo sigo remarcando acá, de la fotosíntesis es la glucosa. Dicho de otra forma, para que lo anote. La fotosíntesis es el proceso por el cual se crea glucosa. ¿Listo? La fotosíntesis es el proceso por el cual se crea glucosa. Esa es la fotosíntesis. ¿Bien? Ahora, cuando se crea la glucosa y el oxígeno que se dio en el cloroplasto, esa glucosa y ese oxígeno, estoy hablando en el caso de las plantas, va a salir del mismo cloroplasto y se va a ir y se va a meter a la mitocondria. Una vez, dentro de la mitocondria, ¿cierto? La mitocondria va a coger esa glucosa y va a coger ese oxígeno. Y entonces, miren lo que va a ser el oxígeno tan interesante. El oxígeno va a empezar a destruir, a degradar, ¿cierto? A empezar a, llamémoslo como, sí, a destruir, como cuando uno coge un calado, una tostada y la degrada de a poquito, ¿cierto? Eso va a ser el oxígeno. Va a empezar a destruir eso y se va a empezar a mezclar con la glucosa. ¿Cierto? La va a degradar tanto que al final va a obtener energía, va a salir energía, ¿sí? Va a salir energía que se llama energía química ATP. Les voy a escribir qué significan las siglas ATP. Para que lo guarden. Adenosin tri fosfato. ¿Listo? Y entonces usted me va a decir, venga, profe, pero porque A, o sea, entiendo que es A, ¿sí o no? Entiendo que es T. ¿Y por qué F? ¿Por qué no se llama ATF? Porque el símbolo químico para el fósforo es P. en la tabla periódica. ¿Cierto? Entonces, va a producir adenosin trifosfato, que es ATP. ¿Qué es el ATP? Pues es la parte más chiquitica, la parte minúscula de la glucosa. La glucosa está conformada por ATP. entonces el oxígeno degrada esa glucosa y en ese proceso dentro de la mitocondria obtener ATP. Y obviamente, como dice acá, se va a liberar también energía en forma de calor porque es un proceso de combustión, ¿sí? Como cuando aceleramos nuestro carro, nuestra moto, etcétera. Eso es un proceso de combustión, o sea, se genera una degradación de energía, ¿cierto? Y eso libera otro tipo de energía, en este caso, calor. Entonces, de la glucosa y del oxígeno que entran a la mitocondria, ¿cierto? El oxígeno empieza a degradar esa glucosa y a ese proceso le llamamos, o a esa obtención de energía más bien, le vamos a llamar ATP. Entonces, si yo estoy hablando, si ustedes están ahí sentados, si se despertaron esta mañana, si todos, así estemos quietos durmiendo incluso, estamos haciendo respiración, en pocas palabras. ¿Qué es la respiración? Es la degradación de la glucosa para obtener ATP. ¿Listo? Y como desecho, como resultado, se va a obtener, o se va a liberar más bien, agua y dióxido de carbono, como desecho. Entonces, lo importante de la fotosíntesis es producir glucosa. Lo importante de la respiración es coger esa glucosa para obtener ATP, degradarla para obtener ATP porque el ATP va a ser nuestra gasolina realmente. Va a ser lo que nos va a permitir movernos totalmente. Si yo estoy, quiero que abran y cierren en estos momentos, hagan el ejercicio, sus manos. Abran y cierren, abran y cierren sus manos, abran y cierren sus manos. ¿Qué están haciendo? Gastando ATP. Están haciendo que sus células respiren. ¿Sí? Están haciendo que sus células respiren. Ese es el proceso de respiración celular. ¿Sí? Y entonces, miren lo que pasa en una planta. O sea, esta que fue el desecho de la respiración, ahora va a entrar para ser usada en la fotosíntesis. Y de la fotosíntesis saldrá este desecho que será utilizado como insumo para la respiración. Y entonces, es un ciclo. Es un ciclo. Las plantas hacen los dos procesos. Por eso, las plantas no pierden nada. Porque las plantas se adaptaron a hacer los dos procesos. Entonces, el oxígeno que nosotros respiramos no es... Claro, puede salir de las plantas, sí, pero no es en su gran mayoría raíz de las plantas, sino las microalgas. Y las microalgas cuando mueren que liberan ese oxígeno. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito. La importancia de la fotosíntesis. Cuando hablamos de fotosíntesis, claro, que entra dióxido de carbono y sale oxígeno, es verdad. Pero la importancia es crear glucosa. Y la importancia de la respiración, ¿cierto? Es degradar esa glucosa para obtener ATP. Y obviamente, pues, ahí sale energía en forma de calor. Entonces, esto va a ser muy importante porque nosotros siempre nos dicen, no, es que respirar es inhalar y exhalar. Eso es falso. porque la inhalación y la exhalación, claro, que nosotros le llamamos el sistema respiratorio, ¿por qué? Porque es el que permite la entrada de oxígeno del mundo exterior al sistema circulatorio, claro, sistema respiratorio. Y si queremos, listo, le podemos intentar decir respiración, pero nunca olvidemos que la respiración como tal se da en la mitocondria. es ese proceso de degradar glucosa para obtener ATP. Ahora, las plantas hacen los dos procesos porque tienen mitocondria y tienen cloroplasto. Nosotros que solo tenemos cloroplasto, o sea, esta imagen que estamos viendo acá la hacen las plantas totalmente, ¿cierto? Pero nosotros solo podemos hacer este proceso de acá hacia allá porque solo tenemos mitocondria. Entonces, ¿por qué? O bueno, más bien, ¿cómo? Sería ¿cómo? Obtenemos esa glucosa ahora sí, comiendo. Y si ustedes se fijan, nosotros comemos muchas plantas y además comemos animales que comen plantas. Entonces, miren, cuando un una oveja o una vaca o cualquier, un cerdo, ¿cierto? come, está alimentándose de las plantas que hicieron fotosíntesis, es decir, hicieron glucosa. Una vaca come pasto y después nosotros nos comemos la carne y la vaca. Pero la vaca ¿de dónde obtuvo la glucosa? ¿Cierto? De la fotosíntesis que hizo el pasto. y ella empezó a comerse esta glucosa ¿cierto? Que llegó a sus mitocondrias y le permitió producir ATP. Sin embargo, mucha de esa glucosa quedó acumulada en sus músculos, etc. Y cuando nosotros nos comemos ese pedazo de carne de vaca, una hamburguesa así bien buena, excelente, el pan que viene de plantas, arroz que viene de plantas, que son plantas más bien. Todo eso tiene glucosa. Nosotros, claro, comemos muy rico, comemos pizza, todo eso, pero todo eso que comemos en nuestro hígado y después se va la sangre, se va a volver glucosa. Y a partir de los pulmones entra el oxígeno y esos dos llegan a la mitocondria y producen ATP. Ahora, si no existiera el sol, las plantas no podrían hacer fotosíntesis. Si la planta no puede hacer fotosíntesis, no hay glucosa. Y si no hay glucosa, se extinguen todas las especies de animales. Las plantas son importantes no solo porque produzcan oxígeno, eso es lo que nos han dicho, sino las plantas son importantes porque son nuestra principal fuente de glucosa. Son las únicas que pueden producir glucosa. Y todo lo que nosotros comemos pasó por un proceso de fotosíntesis de alguna planta y ya después lo volvieron un producto del supermercado, lo compramos y nosotros cuando lo comemos lo volvamos glucosa. Pero ojo con eso, sin las plantas no tendríamos glucosa. Bueno, muchachos, ahora sí, espero que escriban bien sus preguntas, no se van a atacar, voy a responder preguntas, voy a habilitar los micrófonos, pero de acuerdo al que vaya levantando, al que tenga esa opción de levantar la mano, que primero vaya levantando la mano que me aparezca de aquí para allá. Voy a habilitar los micrófonos, si alguien quiere participar tiene que poner la opción de levantar la mano y le voy dando el turno a partir de esa opción. El primero es Bustos. Listo, Bustos, ¿cuál es la pregunta? Profe, muy bien. Profe, es que te quería preguntar, es que no noté, que cómo, cómo, qué significa ATP, sí me acuerdo que es, tiene una palabra con la T que se llama TRI, que es TRI, pero el resto, gracias, Profe. Esto significa adeno, adeno, adenosine, adenosine, trifosfato, ¿listo? O sea, eso ya es un compuesto químico, por eso le pusieron el nombre ATP, ¿sí? ¿me dice era cabaza de jartaria? No, eso es la explicación. Yo igual lo estoy diciendo entonces es adenosa, ¿cierto? Y tres fósforos. Eso significa, por eso le ponemos solo ATP. Lo importante, además del nombre, obviamente, es saber que ese ATP es el que, digamos, por ejemplo, si Bustos habló ahorita en este momento, lo que hizo fue un gasto de ATP y eso fue gracias a qué, a que tenía glucosa en la sangre y en cada una de sus células y oxígeno, que produjo ATP y unió esa energía para poder hablar. ¿Ven la importancia? Entonces, ¿a ustedes no les explicaron mal el proceso de fotosíntesis y respiración en primaria? No. Pero sí se los explicaron muy incompleto. ¿Alguna vez les habían explicado el proceso de respiración y fotosíntesis como yo se los expliqué? ¿Alguna vez? No. ¿Quedó claro o fue muy confuso? No, profe, sí quedó claro. Claro, yo sí entendí. Claro, profe. Ya noté, profe, ya noté. La única pregunta que tenía era qué significaba ATP. El resto, nada, todo claro. Entonces va Camilo y después va Santiago Ángel. No, profe, es que me he bajado la mano. Ah, ya, ya. Ángel, Angel. Ah, no, para que me explicara lo de respiración celular, que no lo entendí. Otra vez, listo, bien. Entonces, miren, la respiración sucede en la mitocondria. O sea, yo sí soy partidario a decir que quitémosle esta palabra celular, o sea, llamémoslo respiración. Uno se llama fotosíntesis y el otro se llama respiración. Porque yo ya les expliqué, los pulmones lo que hacen es intercambiar gases. ¿Listo? Si usted le mete un gas tóxico al cuerpo, los pulmones lo van a dejar entrar y quien se va a dar cuenta que es tóxico, pues va a ser la mitocondria que no lo va a dejar entrar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la respiración? La respiración es cuando la glucosa que llega de los alimentos que consumimos, o sea, cuando usted come papitas, cuando come arrocito, carnecita, verduras, una hamburguesa, una pizza, papas fritas, todo eso, va a llegar al hígado y se va a volver glucosa. O sea, eso tiene glucosa, eso tiene glucosa porque viene de las plantas. ¿Sí? Y entonces, por los pulmones, al sistema circulatorio va a entrar oxígeno, o dos, que es el oxígeno respirar. Pero estas dos van a llegar ¿a dónde? A la mitocondria, profe. A la mitocondria. ¿Dónde está la mitocondria? La mitocondria está... En las células. Exactamente. En las células, profe. Nosotros tenemos... Y las células se encuentran en la sangre. Espera, espera. No, 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 no. Las células están en todo lado. Mírese, cualquier parte del cuerpo, todo eso son células, hermano. Todo. Todas son células. Todas. Nosotros, más o menos, más o menos, en el cuerpo tenemos dos billones de células en todo el cuerpo. Más o menos, dos billones de células. O sea, nuestro cuerpo es todo un universo. Y la glucosa y el oxígeno tienen que llegar a todas y cada una de nuestras dos billones de células. Porque todos nuestros dos billones de células tienen mitocondria. ¿Listo? Entonces, fíjense que la respiración no se da solo en los pulmones y ya. No. Tiene que ir a todas las células del cuerpo. Si usted mira las células que tiene dentro o si llegara a verlas del cerebro, allá llega. Si las que están en los huesos, allá llega. La que está en el músculo, allá llega. Dice, profe, me toca hacerle un favor a mi mamita de una, mi amor. Yo esto lo subo a YouTube. ¿Listo? Estas clases yo las subo a YouTube. Ahí en Edmodo está el link del canal lo dejé ayer o antier, no recuerdo. El link del canal de YouTube para que puedan acceder y suscribirse al que subo siempre todas las clases. ¿Listo? También pueden buscar por YouTube Profe Miguel. Sí, en YouTube aparezco como Profe Miguel, entonces ahí ya pueden buscar si se perdieron alguna clase o si quieren ver eso. ¿Listo? Entonces, miren, este oxígeno obviamente entra por los pulmones y llega a la mitocondria y esta glucosa entra por la boca en nuestra comida y llega a la mitocondria. Entonces, cuando la glucosa y el oxígeno se reúnen en la mitocondria, ¿cierto? Le dice, ¿qué hubo, parcero? ¿Todo bien? Sí, tan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, pues vamos a hacer el proceso de respiración, hombre. Entonces, la mitocondria lo recibe y el oxígeno empieza a degradar esta glucosa dentro de la mitocondria. La mitocondria ayuda a ese proceso y de ese proceso se va a obtener energía química, ATP. Así se llama. Profe, ¿por qué no le llamaron con otro nombre? Bueno, así le pusieron porque se conformaba por adenosa y fósforo. Entonces, ese ATP es la energía verdadera, o sea, es lo que resulta de la respiración. En otras palabras, otras vuelvo y lo digo, la respiración no es más que la degradación de glucosa para obtener energía química que se llama ATP. Y ese ATP es el que nos permite, si yo estoy hablando en este momento, si estoy moviendo las manos, si estoy haciendo cualquier cosa o cualquier ser vivo, digamos, si su perro se mueve, si su gato se mueve, etcétera, es porque está obteniendo ATP. Todos necesitamos esa energía química para... ¿Por qué el ATP nos ayuda, digamos, a movernos? Claro, porque mira, por ejemplo, si yo necesito, por ejemplo, mover un carro, ¿cierto? Y el carro no tiene... Y la gasolina. Exactamente. Y el carro no tiene gasolina, ¿qué pasa? Dime. Y el carro no tiene gasolina, ¿qué pasa? Pues empezamos a empujarlo. No, no se puede mover. No se puede mover. Se puede dañar. Listo, bien, ya lo tiene. No se mueve, esa era la respuesta. Ya, no pongan a meterle más cosas. No se mueve, ya. Ay, que lo puede empujar. Sí, sí, eso puede pasar, sí. No, pero si yo lo prendo y no tiene gasolina, no se mueve. No se mueve. No se mueve. ¿Qué pasa cuando una persona deja de tener ATP? Se desgasta, no se mueve. No se mueve. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que no tiene ATP. ¿Y qué pasa? Si no tiene ATP, ¿qué pasa? Que no se mueve. ¿Y si no se mueve, qué quiere decir? No tiene... No tiene... Sí, a ver, muchachos, concéntrense, concéntrense. Si no se mueve, todo humano, así esté dormido, se mueve. Todo humano, así esté dormido, se mueve. Pero si no se mueve, ¿qué pasa con esa persona? Está muerto, ¿no? Se muere. Se muere. Si usted deja de respirar, o sea, si su... Evelyn, te dije que sí. Sí, cielo. O sea, hace rato, hace como dos horas, te dije que sí, te podía decir. Bueno, entonces, si una persona, ¿cierto? Deja de producir ATP, se muere. Se muere. Así de sencillo. Eso es lo que está pasando. ¿Cuál es el problema ahorita con las personas con COVID-19? Que se están dañando las células que hacen intercambio gaseoso, que son las de los pulmones. Es decir, no está entrando suficiente oxígeno y sí tienen suficiente glucosa, pero si está solo a la glucosa y no le agrada el oxígeno, pues no se puede hacer respiración. O si hay suficiente oxígeno y no hay glucosa, pues tampoco, porque así es que se mueren las personas de hambre también. ¿Por qué se mueren las personas de hambre? O por hambre, más bien. ¿Por qué? No tienen glucosa. Evelyn, puedes ir a comprarle eso a tu mamá. Te dije hace mucho tiempo que puedes ir. Dale. No hay ningún problema. Entonces, si no hay glucosa y solo hay oxígeno, pues no hay respiración. Eso se llama, ¿cierto? Desnutrición. O sea, la persona muere de hambre. Pero si hay glucosa, ¿cierto? Y no hay oxígeno, ¿cierto? La persona se va a asfixiar. Es decir, la mitocondria no puede hacer respiración porque no hay buena cantidad de oxígeno. Este es el caso que está pasando con los del COVID. ¿Sí? Entonces, la respiración es la obtención de esta energía química. Pongámosle que es nuestra especie de gasolina. ¿Listo? Lo que necesitamos. Cuando nosotros vamos a tanquear, ¿cierto? Le echamos gasolina al carro. ¿Cómo sería un humano tanqueando para él mismo? En este caso... Sería durmiendo, ¿no, profe? No, comiendo. Comiendo para formar ATP y... También inhalando oxígeno. O sea, esa es nuestra forma de tanquear. Comer e inhalar oxígeno. Pero, ojo, tiene que ser oxígeno porque si inhalamos un gas, ¿cierto? Los pulmones lo dejan pasar y la mitocondria se da cuenta de que ese gas es malo. Ajá, muy bien. Excelente. Entonces, sí quedó claro la respiración. Ahora, ¿quién era el que había preguntado por la mano porque una parte del cuerpo se pone negra? Yo, profe. ¿Busto? Ya me respondí la pregunta a mí mismo. Respóndela, respóndela para todos. Profe, es como en la sangre llevamos todo esto y si la sangre lleva el oxígeno y todo lo que los nutrientes se llama. Si la sangre no llega a la extremidad, se va colocando negra o morado. Muy bien. Mira. Si estás ficciando. Si estás ficciando. Listo. Estas dos cosas. Listo, bien. Estas dos cosas las transporta la sangre, como bien dijo el compañero. Si yo me aprieto un dedo después se vuelve morado. ¿Por qué? Porque mis células se están muriendo. ¿Por qué se están muriendo? Porque ya no tienen ATP. Listo. Bien, muchachos. Voy a dejar hasta ahí. Les explico un resto. Chao, profe. Chao, profe. Espero que hayan aprendido y algo. Chao, profe. Gracias por la clase. Chao, profe. Ya sabemos cómo es la respiración y la fotosíntesis. Chao, profe. El ATP es adenoquintrifo Chao, profe. Muy bien, muy bien. Chao, profe. Chao, profe. Hasta la próxima. Que vaya bien. Nos vemos el viernes. Muy desesperado. Chao. Chao. Chao, profe. Chao. Chao.